502, Babina Harrivi, Jailo, trabajando con mi hermano Rubio aquí, en el nuevo mix que va a salir muy pronto, ya tu sabes mi gente, espérenlo, que está caliente, que está hat, venimos con todo, ya tu sabes, representando mi cultura, que es Garifuna, 100% orgulloso, la Buga, Jailo, One Love. Cera, se permitecal, que la Buga, tiene Ya tu sabes acabamos de terminar de grabar ahora Bueno espero que mi gente que les guste Y yo espero que nos apoyen de corazón Porque lo que estamos haciendo ya tu sabes Lo estamos haciendo con amor Y bueno voy a poner un poco de lo que hemos trabajado ahora Humildemente ya tu sabes Y bueno voy a poner un poco de lo que hemos hecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!